Bien amigos amigos, tenemos aquí con Sierra Miguel, José Miguel Marmolejo y por la parte derecha tenemos esta pick-up del estado Zulia de Intercaucho vamos a ver su pase de clasificación en la tarde de hoy, día domingo 8 de septiembre del 2002 Zulia de Intercaucho Zulia de Intercaucho Bien amigos, aquí tenemos a Eligio Zafadi con Camaro 69, verde por la parte derecha de la pista en este ángulo tiro de cámara, canal A por el canal B allá vemos a Jorge Badín Barba Negra campeón de la categoría 1090 en la primera guerra de profesionales vamos a ver qué ocurre en esta segunda guerra de profesionales recuerden una presentación de MC Video para todos ustedes por cortesía de AG Cordero Cleanjection, ahí vamos a ver qué se mete hasta hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!